¡Se busca, comadreja, la rola de gallinas! ¡Ese perro! Digo ese perro, es estrictamente un pete. Un perro tonto, claro está. ¡Se supone, digo, que debe estar cuidándonos a nosotros! ¡Oye, perro! ¿Qué quieres ahora? ¡Oh, será mejor, digo, será mejor que nos tengas bien vigilados a nosotros los pollos! ¡Oye, he oído que una comadreja anda merodeando cerca! ¡No estaría bien que uno de estos pequeños se saliera por abajo de la alambrada, viejo! ¡Vamos! Solo estaba tratando de ayudarte, amigo. ¡Mira lo que has hecho! ¡Has logrado que uno de esos pollitos se vaya! ¡Dáelo, viejo, déjelo! ¡Ay, es que lo atrapa la comadreja! ¡Vamos, corre, corre! ¡Alcáza, lo que hay al pollito! ¡Pollito, pollito, pollito! ¡Vamos, pollito, cuidado! ¡Se ha salido otro pollito, se ha salido otro pollito! ¡Pollito, pollito, pollito! ¡Pollito, pollito, pollito! ¡Pollito, pollito! ¡Oye, ven! ¡Se acaba de salir toda una camada de ellos! ¡Será mejor que contrates un vaquero! ¡Oye tú, déjame estarlo cerrado para ellos! ¡Pollito, pollito! ¡Ese perro está más ocupado con cien pies contándose las patas! ¡Pollito, pollito! ¡Pollito, pollito, pollito! ¡Pollito, pollito, pollito! ¡Ay, qué cara cariñona! ¡¿Qué cara cariñona? ¡Ay, qué cara cariñona? ¡Ay, mete en la cara! ¡Eh, tuve la cara! ¡Detên esto mientras abro el portón! ¡Hola, comadreja! ¡¿Qué hecho! Oye, perro, amigo. Mira, este agujero parece estar suelto. Será mejor que lo selles antes de que un pollo se salga. Oye, tú, dame eso. Dame eso. Debería de darle una golpiza a ese plumero sobrealimentado. Oye, perro. Digo, perro, mira. ¿Qué estoy haciendo fuera de la cerca, eh? Yo debería estar al otro lado, en el gallinero. Exijo que me regreses al sitio donde pertenezco, eh. Muy bien, tú ganaste. Te regresaré al sitio donde perteneces. Alguien, digo, alguien debería cerrar la puerta. Está entrando mucho frío. Oye, comadreja. Mira, muchacho. No pierdas tu tiempo con esas pequeñas criaturas amarillas. Tú lo que andas buscando son unas gallinas enormes y jugosas. Ahora, como te iba diciendo, yo sé de un lugar donde puedes encontrar esas gallinas como para chuparte los dedos. Solo tienes que esperarme un momento. Y cuando escuches un silbido, vienes a buscarla, ¿eh? Melosa. ¡Nita! ¡La gallina está lista! ¡A comer! ¡A comer! Mira, comadreja. Tú no necesitas un perro como yo. Lo que tú necesitas es una linda gallina jugosa, ¿no es verdad? Bueno, yo te voy a ayudar a encontrar un condenado gallo enorme, torbote, tontote de más bocón. Y te voy a ayudar a encontrarlo. Sí, sí, sí. Toma este pedazo de gis. Y este marro, ya entonces, ya haces así. ¿Quién toca, amigo? ¿Quién toca, eh? Es vergonzoso, Claudio. Andarte bebiendo la sigla del patrón. ¡Eso es ridículo! Yo nunca he bebido. ¡Soy abstemio! Nunca he probado una gota de licor. Eso dicen todos los conductores para que no les llevan de infracción. Anda, veamos cómo camina sobre esa línea blanca. ¡Pero usted es absurdo! Yo no le entiendo miedo a caminar sobre la línea blanca. ¡No le tengo miedo! ¡No le tengo miedo a caminar sobre una línea blanca como todo el mundo! ¡Yo también! Parece, digo, parece que va a llover. Mi callo me está doliendo. Oye, parece que algo se quema. Mi pie se está calentando más rápidamente que el casco de un bombero. ¡Fantástica! Es imposible trabajar así. Ese gallo torpe turba mi tranquilidad. Es mejor así. ¡Aoy! 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 Gracias por ver el video.